Los residentes de un barrio del oriente de Cali están desesperados por un daño en la red de alcantarillado que desde hace más de un mes viene provocando olores fétidos y hasta proliferación de mosquitos. Consultamos a M. Cali sobre este caso y ya realizó una primera visita. En este punto de la carrera 26 con calle 121 se viene presentando obstrucción en el alcantarillado. Motivo que está afectando el bienestar de la comunidad. Mi casa es esta, la que más afectada está por los malos olores, no podemos usar las lavadoras porque todo esto para allí se va toda esa agua y se inunda todo. Ya estamos cansados de vivir esta situación. Entonces lo que queremos es que en Cali nos solucione cuanto antes esto. El tubo ya se obstruye, está obstruido. No sé si el tubo ya está partido aquí, pero hay un problema y necesitamos que nos solucionen el problema. Digamos, ahora gracias a Dios hay en verano. Usted imagina en tiempo de invierno como lo que puede ocasionar eso. La situación, además de generar charcos y fétidos olores, está propiciando la proliferación de mosquitos. Por lo que ustedes sienten y ven, hay un olor fuerte, ¿sí o no? Y eso a mí me afecta demasiado porque yo vivo unas cuatro cuadras más casas allá, allá donde se aposenta y yo tengo un adulto mayor de 90 años. A mí me toca cerrar la puerta, prender bombillos para vivir encerrada y ese no es el caso. Entonces también aquí hay niños y eso también nos genera zancudos. El dengue los puede salir ahí también y otras enfermedades. Telepacífico Noticias expuso el caso en Cali, que se comprometió a enviar un equipo de operarios a la zona. Tras la revisión, la empresa respondió. Tiene un problema puntual allí en la cometida, la cual debe entrar a reparar al usuario por ser propietario o dueño de esta cometida. Sin embargo, nosotros le prestamos la asesoría necesaria, donde él la puede hacer directamente con en Cali o la puede hacer con un particular. Algunos residentes del sector consideran que el daño sí debe ser atendido por la empresa de servicios públicos, por lo que hoy habrá una nueva visita de en Cali al sector. Gracias por ver el video.